Esto es un schnauzer originario de Alemania. Vamos a hacerle un corte de show. Pero empieza a cortarlo o quieres que veamos el video previo a esto. ¿Tienes el video, Julio? Ah, vamos a hablar sobre el video. Ahí tenemos el video. ¿Qué está pasando en ese video? Ahí, eventualmente no podemos hacer todo el proceso acá. Es mucho. Ahí está entrando como tal al lugar. Se le está lavando los dientes, como pueden ver ahorita. Ah, ¿se le lavan los dientes? Sí, se le hace de todo. Es muy importante remover las placas. Todo es higiene, es higiene dental, literalmente. Ahí estamos preparando lo que es el proceso completo, ¿verdad? Esto es un full grooming, a lo que la gente le suele llamar. Obviamente se trata de un completo corte, ¿verdad? Ok. Ahí estamos limpiándole sus orejas. Es muy importante, ya que se pueden tener segregaciones y todo dentro. Pueden crear infecciones, ¿verdad? Ya vimos lo que le hiciste allí. Ahora venimos al piso. ¿Qué le vamos a hacer aquí en el piso, muchachos? En el piso le vamos a dar el terminado. Es la parte más emocionada. Dale, empieza, porque si no lo pelo yo y te lo pelo mal. ¿Seguro? Ok, dale, dale. Vamos a empezar a pelar el perrito. ¿Cómo se llama ese perrito? Este perrito se llama Billy. ¿Billy? ¿Pero de qué raza es? Es un schnauzer. ¿Un schnauzer? ¿Un schnauzer? Sí. Ok. Empieza a pelarlo, empieza a pelarlo. Ok, vamos a empezar con lo que se le llama un sanitario. Ok. Son sus partes higiénicas. Como pueden ver, es bastante el pelo que crean. Dentro de un rato seguimos porque lo vamos a pelar a través de todo el programa. Joel, ¿qué has hecho con el perro? Bueno, aparentemente la mitad. La mitad. Estamos trabajando una mitad. ¿Esta parte está ya lista ya? Sencillo, pueden notarlo muy fácil. Ok. Tenemos una línea. Ya, y ahora míralo completo. Estamos trabajándolo. Pueden ver, esto es lo que había, lo que hay todavía, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? ¿Y cuánto compras tú por un pelado de eso? Son cortes específicos de la raza. Están variando de 45 a 55 dólares por... Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, adelante que después lo seguimos viendo. Mira esto. ¿Qué clase de perro tú me dijiste que era? Un schnauzer. Ajá. Y vamos a enseñarle la cara. Yo vi que tú le echabas hair, spray y todo. Y los perros normalmente no protestan. Eh... No protestan. ¿Siempre se portan tan bien como este? No, tampoco. Yo veo que tú lo agarras por la parte de atrás, por la nariz. Existen técnicas, son técnicas profesionales que el perrito siente seguridad. Ajá. Más que nada. Siente también, obviamente, amor, porque los perros, no sé si pueden hablar, pero sí pueden sentir. ¿Te gusta tu profesión? Claro, por supuesto. Bueno, el perrito realmente precioso. Miren esto que nos trae Joel Bismolina, caballero. ¿Qué clase de perrito es este y cómo lograste este look con él? Esto es un schnauzer, es de Alemania original. Este look se logra con productos profesionales, obviamente, ya que no son tóxicos, son orgánicos completamente. No dañan ni su piel, ni su cabello, ni su pelo, obviamente, este, se logra pues con mucho trabajo. Y, 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 está bello, pero yo quiero ver a los demás uno por uno. Claro, por supuesto. Vamos a ver este perrito que viene aquí. Esto es un Yorkshire Terry, más conocido como Yorkie. ¿Un qué? Yorkshire Terry, es del condado de Inglaterra, New York. Y cuesta mucho trabajo pronunciar eso, Yorkshire. La gente le dice Yorkie, es más común conocido. Más común, porque está complicado. Y, 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 y cuánto tiempo demoraron a ponerle a ese perrito así tan lindo? Aproximadamente dos horas y medias. ¿Dos horas y medias? Sí, el proceso de tintura del cabello. Guau, qué lindo, ¿no? Vamos a ver el próximo, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Ok, adelante, adelante. Bueno, me lo están trayendo en pareja. Ok. ¿Qué es eso? Esto es un Jao Russell, esto es un estilo, digamos, urbano, mayamense. Este perrito, al igual que este, tiene una tintura similar. Este es un pequinés. Ajá. Este es un lion cut y aquello es solamente un afeitado de cuerpo, ¿verdad? Pero qué cosa más linda, qué cosa más linda. Trae a los otros. ¡Bravo! Ok. ¿Y cuál es el perrito? ¿El de arriba o el de abajo? Ah, porque te confundí con el peinado ese. O sea, te parece al perrito, ¿verdad? Esto es un pomeranium, ¿verdad? ¿Pomeranium? Sí, esto es un perrito de la raza de los Toy, del Toy Breed. Ajá. Es muy, muy, muy cute, muy, muy agradable. Las mujeres les encanta porque es un perrito muy fácil de trasladar, muy fácil de hacerle compañía, ¿verdad? Ok. ¿Y este de acá? Eso es un maltizo originario de Italia, de las Islas de Malta. Esa tintura es un pop star style, al igual que este, en diferentes colores, ¿verdad? ¿Podemos agarrar un poquito la musiquita de fondo que tengo por aquí, que no lo oigo bien ahí? ¿Me estabas diciendo sobre él? Sí, él es un maltiz originario de las Islas de Malta, Italia. Este, al igual que este y todos los demás, son perritos, digamos, de raza pequeña, ¿verdad? Fácil de trasladar, fácil de acompañar. ¿Y dónde se puede conseguir a ti? Estamos ubicados en la zona de Biscayne Boulevard. Eso, el negocio se llama Orange Grooming. Ok, qué lindo. Gracias. Este, no sé, ¿otra pregunta? Y ya, la foto me la manda. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas tú? Yo, Elvis Molina. ¿Y tú eres el que lo va a cortar para que la gente lo pueda adoptar después? ¿Y tú eres el que da el perrito? Sí, Patrick Chacon. ¿Y tú eres el que lo vas a dar? Sí. ¿En 75 dólares? Exacto. Bueno, empieza a cortar el perrito, a ver cómo es la cosa. Ok, esto es un pequeñiz. Ok. Vamos a hacer una transformación para que el dueño esté más contento, ¿verdad? Porque, pues, está feo. Claro, nos van a llamar mil personas. Entonces, este, esto es un antes y vamos a tratar de hacer un después bastante transformado para que ese nuevo dueño esté contento. Comienza, comienza, comienza. Y ahora, ¿a la persona número cuál se lo das? Porque si llaman 300 personas, ¿cómo hacen ustedes? ¿Tienen que llegar mañana en la mañana? Ajá. ¿Ah, tienen que llamar mañana en la mañana al teléfono, más o menos, que está en pantalla? Sí, y abren a las 10 de la mañana. De todas maneras, hablamos de eso después. Después lo seguimos viendo. ¡Qué cosa más linda! ¿Qué tú le has hecho al perrito hasta ahora? Este es un corte de león. Es muy particular en esta raza, en demás y demás razas pequeñas como este. Este luce mucho porque, pues, el perrito se presta para el corte, ¿verdad? Parece un leoncito. Es un perrito totalmente de raza. Sí, este es un perro totalmente puro. ¿Y este es el que van a dar en adopción? Sí. Estamos recibiendo muchas llamadas, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Vamos a recibir 400. ¿Cuánto va a costar este perrito con todo y la vacuna? 65, ya está. ¿Eso es todo? Pero ¿y qué haces tú cuando te llamen 400 personas esta noche? Bueno, mañana tienen listas, mañana en la mañana. Ajá, mañana tienen listas. Y si te llaman mucha gente, ¿cómo haces tú? ¿La primera llamada o haces un sorteo entre la gente? No, la primera persona que llegue al shelter. Ok. ¿Todavía lo vamos a ver un poquito más terminado dentro de un ratito, no? Por supuesto, claro que sí. Ok. Oye, muchas gracias, pero seguimos hablando con ustedes. ¿Qué le ha hecho el perrito ahora, muchacho? Le hemos dado terminación. Ahora está terminado. Oye, qué lindo. Pero lo volvemos a enseñar más tarde otra vez, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué le ha hecho el perrito que nos traje? Yo, Elvis, Molina, ¿qué me traje esta noche? Yo, Elvis. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Hoy traemos una pozarela. ¿Qué te parece? No sé, pero ¿cómo es la pozarela? Vengan para acá, a ver. ¿De qué está vestido aquel perrito? Bueno, dice ella que está vestida de la más bella. ¿De la más bella? ¿Y no puedo hacer que mire para allá? Seguro, seguro. Ok. Miren qué cosa más linda. ¿Y este de qué está vestido? Ese es un galán. Acá tenemos la más fashion, la más bella y el galán. ¿Qué te parece? Y el que venía vestido con una bandera cubana, me dijeron o esto es mentira. Ese va a ser una sorpresa. ¿Ese va a ser una sorpresa? Eso es una sorpresa. Bueno, pues muchas gracias por haber venido esta noche. Siempre es un placer. Agradecemos a todos los que nos traen. ¡Gracias!